Hola, me presento. Soy la conocida Venus de Urbino. Debo mi nombre a la persona que me adoptó después de que mi padre Tiziano postrara todos sus conocimientos pictóricos sobre mí. Y esa persona es Guiobaldo, hijo del duque de Urbino. Con él estuve un tiempo desde mi nacimiento, en 1538. Hay una teoría sobre mi adopción por parte de Guiobaldo, que dice que yo podría ser su joven esposa, aunque no estén del todo seguros de esto. En la actualidad ya no me encuentro en sus manos, sino que me encuentro en la Galería de los Uficis, en Florencia, junto a otros muchos compañeros. Bueno, empecemos a hablar de cómo me encuentro representada en esta obra. Decir que me encuentro desnuda, recostada sobre un diván rojo, cubierto con una sábana en el interior de un palacete veneciano. Con mi mano derecha sujeto unas hermosas flores, y con la izquierda cubro mi pubis, que se encuentra en el centro de la composición. Todo esto, junto con el cabello que cae sobre mis hombros, refleja un importante erotismo. Resaltar el foco de luz que recae sobre mi persona, y además el contraste entre el color pálido de mi cuerpo y la oscuridad del fondo y del colchón. Mi fiel perro me acompaña dormido en una esquina a mis pies. Detrás de mí, en otra estancia, se encuentran dos de mis criadas, buscando en el baúl la ropa que hoy me voy a poner. Con mi creación, mi padre Tiziano trata de alejarse del idealismo del renacimiento italiano. Por ello, me representa a mí, que soy una mujer real, consciente y orgullosa de mi belleza, que siempre busca la mirada cómplice y decidida del espectador. Soy una de sus grandes obras, aunque no sea tan conocida como otra. También soy impresionante, por eso te aconsejo que si tienes la ocasión, no dejes de venir a verme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.